Buenos días chicos, buenos días padres, familia. El día de hoy les he traído otro tema importante, interesante que debemos de aprender, ¿verdad? Recuerda qué cosa que nosotros estamos ahorita en el curso de razonamiento matemático y vamos a aprender, ¿qué cosa? Sobre nuestros, vamos a aprender sobre las operaciones combinadas. ¿Y qué es eso, mi Cindy? Ah, vamos a recordar lo siguiente. Tú sabes, ¿qué cosa? Que hemos aprendido tanto nuestro tema de la sustracción, de la adición y de la multiplicación, ¿verdad? Entonces, ahora nos toca, ¿qué cosa? Aprender operaciones, ¿no? Problemas, situaciones, ¿qué cosa? Combinando esos, ¿qué cosa? Combinando esas operaciones, ¿verdad? Por eso que se dice que son operaciones combinadas, ¿ok? Mira, por ejemplo, tengo aquí dos diferentes tipos de operaciones combinadas, ¿verdad? Pero hay algo sumamente importante. Cuando nosotros vamos a trabajar nuestras operaciones combinadas, siempre empezamos de izquierda a derecha, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, Miss? Quiere decir que cuando tú vas a hacer tu operación combinada, cuando tú vas a resolver tu operación combinada, ¿qué tienes que hacer? Tienes que primero hacer, primero resolver de izquierda a derecha, mientras no haya una multiplicación dentro de esta, dentro de, dentro de toda esta operación, ¿ok? Si dentro de esta operación no está la multiplicación, entonces empiezo resolviendo primero mi, ¿qué cosa? Resolviendo mi, empiezo resolviendo de izquierda a derecha, ¿ok? Pero si en cambio mi multiplicación empieza aquí, ¿no? Supongamos, tengo mi multiplicación que empieza aquí o aquí, tengo que primero multiplicar, ¿sí? Muy bien. Ahora, hay algo muy importante que debes recordar, que dentro de tu multiplicación, perdón, dentro de tus operaciones combinadas, vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener paréntesis. Cuando sucede esto, entonces yo primero voy a resolver lo que tengo en mis paréntesis, ¿ok? Lo que tengo en mis paréntesis, ¿sí? Y luego voy a empezar, ¿a qué? Voy a empezar, luego de que ya resuelvo, ya resuelvo de mi paréntesis, primero, cuando tengo paréntesis en mi operación combinada, voy a empezar a resolver de izquierda a derecha, ¿ok? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Muy bien, chicos. Entonces, acompáñame a ver problemas, ¿sí? Más operaciones combinadas como las que tengo el día de hoy. ¡Acompáñame! Bien, chicos, por eso el día de hoy vamos a trabajar acerca de las operaciones combinadas, ¿verdad? Estas operaciones combinadas, su propio nombre lo dice, vamos a operar, ¿no? Vamos a combinar operaciones, ¿cómo cuáles? Como la adición, la sustracción y la multiplica. Importante, debemos tener en cuenta ellas. ¿Para qué? Poder nosotros trabajar nuestro curso de razonamiento matemático, ¿ok? Para nosotros poder resolver operaciones combinadas. Las operaciones combinadas van a ver adición como sustracción y multiplicación. Si la operación combinada no tiene paréntesis, se resuelven las operaciones de izquierda a derecha en el orden, ¿no? De izquierda a derecha en el orden que se nos presenta, ¿ok? Como por ejemplo, tendremos acá, 55 más 20 es igual a 75, menos, bajamos en menos, bajamos en 10, 75 menos 10, ¿ok? ¿Cuánto es? 65. Que debemos tener en cuenta sumamente importante es que en las operaciones combinadas hay un orden valorativo. ¿Qué quiere decir? Vamos a, vamos a resolver. En mi operación combinada tenemos multiplicación, adición, sustracción. Obviamente, primero vamos a multiplicar, primero vamos a multiplicar y luego vamos a realizar nuestra, vamos a resolver nuestras operaciones combinadas de izquierda a derecha, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, tenemos, ¿qué cosa? Pero hay algo muy importante que debemos también tener presente, es que si en esta operación combinada hay un paréntesis, debemos, ¿qué cosa? Primero realizar la, debemos resolver primero la operación que está entre paréntesis, ¿ok? Ya sea que esté mi paréntesis al inicio, al medio o al final, siempre vas a resolver primero tu paréntesis. Y luego vas a seguir resolviendo de izquierda a derecha, ¿ok? Es algo que necesitas recordar siempre para poder resolver muy bien tus operaciones combinadas. Tenemos la operación combinada de la pantalla 200 más 17 más 15 por 3. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a identificar si hay una multiplicación. Hay, sí, una multiplicación. ¿Cuánto? 15 por 3. Voy a multiplicar 15 por 3, que es igual a 45. Muy bien. Luego voy a sumar de izquierda a derecha, ¿ok? Tengo 200 más 17, que es igual a... 200 más 17, que es igual a 217. Más 45, que es igual a 262. Muy bien. Ahí hemos comprendido excelente. Ahora, ¿qué pasa si nuestra multiplicación... Dentro de mi operación combinada está al medio. ¡Ah! ¿Qué hago? Obviamente, así esté al medio. Mi multiplicación la voy a resolver primero. Primero, acuérdate. Primero resuelves tu multiplicación. Primero resuelves tu multiplicación. En este caso tengo 109 menos 84 por 0 más 300. Primero voy a multiplicar los números que están acá al medio, que es 84 por 0, que es igual a 0. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar 109, ¿verdad? 109. Luego de colocar el 109, voy a restar 109 menos 0, que es igual a 109. Y luego voy a sumar más 300, ¿sí? Más 300, ¿sí? Que es lo que me falta... me falta resolver en mi operación combinada. Y tengo, ¿qué cosa? 109 más 300, que es igual a 409. ¿Ya se da cuenta que acá la multiplicación está al medio? Entonces yo tengo que primero, dentro de esta operación combinada, multiplicar primero y luego resolver de izquierda a derecha. ¿Ok? Muy bien. Tenemos acá la siguiente multiplicación... la siguiente operación combinada, perdón. Tenemos 235 menos 118 por 1. Tengo 118 por 1, voy a multiplicar primero, que es 118. Luego coloco 235. Bajo el 235 menos 118, que es igual a... 275 menos 118, que es igual a 117, ¿sí? Y seguimos multiplicando nosotros aquí en nuestra operación combinada. Acá, la multiplicación está al inicio. Y si está al inicio, igual. Voy a seguir multiplicando primero. Voy a resolver mi multiplicación. 177 por 2, que es igual a 154. Voy a sumar, voy a bajarla al signo del más. 19, 154 más 19, que es igual a 173. Acá abajo, ¿qué cosa? He bajado el signo del menos. 100, 173 menos 100, que es igual a 73. Bien, chicos, miren. Acá la diferencia es que la multiplicación... En esta operación combinada, la multiplicación está al inicio. Como está al inicio, ¿verdad? Como está al inicio, estoy, ¿qué cosa? He resuelto de esta manera, ¿ok? Muy bien. Excelente. Luego vamos a tener la siguiente operación combinada, que es 200 más 185 por 1 menos 385. Obviamente tengo multiplicación acá. Voy a resolver primero mi multiplicación. 185 por 1, que es igual a 185. ¿Sí? Ahora voy a resolver de izquierda a derecha. 2 bajo el 200, 200 más 185. Y bajo a 300 más 185, que es igual a 385 menos 385. Que es igual a 0. ¿Sí? Muy bien, chicos. Miren acá, tengo, ¿qué cosa? Mi siguiente operación combinada. También voy a resolver mi multiplicación primero. 74 por 3, ¿cuánto es? Es 222. Menos 222, que es mi operación que está a mi lado izquierdo. Voy a resolver. 222 menos 222 es igual a 0. 0 más 800 y bajo, ¿qué cosa? Sumo. 0 más 800, que es igual a 800. Entonces, ¿voy a qué? Voy a seguir resolviendo de esta manera. ¿Para qué? Para poder, ¿qué cosa? Repasar y practicar mis, ¿qué cosa? Mis operaciones combinadas que nos van a ayudar a qué? Nos van a ayudar a poder seguir trabajando nuestro razonamiento, ¿verdad? Para trabajar, ¿qué? Seguir trabajando nuestras multiplicaciones, ¿verdad? Muy bien. Acuérdate de algo muy importante, chicos. Acá, por ejemplo, tenemos otra multiplicación. Esa operación combinada está al fin. La multiplicación está al final, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Voy a multiplicar, ¿verdad? 10 por 7, que es igual a 70. Voy a copiar lo mismo que tengo acá arriba, 17 menos 4. Y voy a qué? A resolver de izquierda a derecha. 17 menos 4, que es igual a 13, más 70, que es lo que está faltando resolver, que es igual a 83. 13 más 70, que es igual a 83. Igual, de la misma forma, en esta operación combinada. Tengo 100 por 3, menos 300, más 1. Acá voy a multiplicar 100 por 3, que es igual a 300, menos, porque lo que tengo acá arriba, 300, voy a restar. Resto, y si tengo 300, que es igual a 0, más, voy a bajar el 1, para poder seguir resolviendo mi operación combinada. 0, más 1, es igual a 1. Acuérdate que nosotros, para poder resolver esto de una manera más rápida, tengo que repasar mis multiplicaciones, tengo que seguir repasando mis adiciones, mis expresiones, ¿para qué? Para poder hacerlo de una manera más rápida. Entonces, hacemos y así trabajamos más nuestro cerebro, ¿sí? Para reflexionar, te voy a decir la siguiente frase. Cuanto más honrado es un hombre, más le cuesta sospechar que los otros no lo sean. ¿Sí? Es una breve reflexión de un personaje, Raúl Cicerón, que nos ha dejado el día de hoy, para poder reflexionar sobre él. ¿Sí? Es importante nosotros tener en cuenta que para poder resolver nuestros, nuestras operaciones combinadas, debo tener que, debo tener en cuenta esto para poder resolver. Hemos resuelto nuestras operaciones combinadas, donde recuerda que es importante. Importante es lo siguiente, importante es, si no tiene paréntesis, vas a resolver tu operación combinada de izquierda a derecha, en el orden que se nos van a presentar. Pero si tiene paréntesis, tu operación combinada, primero, primero resuelves los paréntesis. Pero si en el caso de que no haya paréntesis, y si hay una multiplicación, primero vas a resolver, ¿qué cosa? La multiplicación, siempre, chicos, siempre. Primero resuelves la multiplicación, primero resuelves la multiplicación, y luego vas a resolver de izquierda a derecha, ya sea la adición o la sustracción. ¿Qué? Acuérdense que si en nuestra operación combinada tengo paréntesis, primero voy a resolver los paréntesis. Luego voy a resolver de izquierda a derecha. Y finalmente, si no tiene paréntesis, resuelves de izquierda a derecha, siempre y cuando no haya la multiplicación. Pero si sí hay la multiplicación, resuelvo primero la multiplicación, y luego voy a qué? Voy a resolver de izquierda a derecha. Es importante que recuerdes esto para qué, chicos. Para que tú puedas tener qué cosa, para poder mejorar nuestras multiplicaciones. Y así, hacer qué cosa, hacer cada vez nuestro razonamiento, siga trabajando de una manera más óptima, y sigamos viendo qué cosa, muy así. ¿Ok? Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Te has dado cuenta lo importante e interesante de nuestro tema del día de hoy? Claro que sí, ¿verdad? Y mira, podemos, qué cosa, trabajar muchas cantidades en todas nuestras operaciones combinadas. Recordemos algo muy importante que te dije al inicio. ¿Qué cosa? Que cuando tenemos nuestra operación combinada, siempre vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero si de repente en mi operación combinada, no, tengo una multiplicación, ¿qué cosa? Si, por ejemplo, acá tengo una multiplicación, entonces primero voy a resolver mi multiplica, mi multiplicación, ¿verdad? Voy a resolver mi multiplicación. ¿Ok? De esta manera. Acuérdate. Cuando tengo, ¿qué cosa? En mi operación combinada, una multiplicación, voy a resolver primero la multiplicación. ¿Ok? Y luego, ¿qué cosa? Resuelvo de izquierda a derecha. ¿Ok? Recordemos eso. Importante que debemos tener presente. Pero cuando yo tengo paréntesis, ¿sí? Acuérdate. Cuando nosotros tenemos paréntesis, debemos, ¿qué cosa? Debemos de resolver primero el paréntesis. El paréntesis puede estar al final, puede estar al inicio, puede estar al medio. Donde cualquier posición que esté, tanto al inicio, al medio o al final, tú primero debes resolver. ¿Lo de qué? Lo del paréntesis primero. ¿Ok? Y luego resolver de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante, chicos. No te olvides de este tema del día de hoy que hemos aprendido, ¿verdad? Que ha estado súper divertido y que recuerda, debemos repasar. No te olvides que en este tiempo que estamos aprendiendo en casa, debemos que tomar todas nuestras medidas necesarias para proteger, lavarnos las manos, utilizar alcohol, utilizar la mascarilla, el protector facial y, ¿qué cosa? Algo importante, tú, ¿qué cosa? Alimentación tiene que ser cada día muy buena y tú debes de consumir bastantes líquidos y también asearnos diariamente que es parte de nuestra protección. ¿Sí, chicos? Todo tu like por haberle prestado atención y no te olvides que debemos repasar. Nosotros debemos repasar para que así cada vez podamos mejorar y diariamente, así como tenemos nuestra cabeza inteligente, que cada día está aprendiendo muchas cosas, debemos también repasar para poder nosotros compartir nuestros conocimientos. ¿Sí? No te olvides de darle like a ese video y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!